We're going to be lucky after this, because we are going to get an interview with the Beast Poster. Estamos piqueando héroes que son muy confort para nosotros. Hasta ahora creo que no hemos perdido ningún juego con Nyx. También piqueamos el Anaga y el Chen. ¿Qué tan confiante estás con nuestro draft? Bastante confiado, ¿no? O sea, sé que ellos darán lo mejor de sí. Y responderán bien, pues. Bastante bien. Estamos muy confiados. Sé que van a jugar lo mejor que puedan. Así que creo en ellos y eso es prácticamente todo. Estamos confiados. Bien, estamos absolutamente felices de escuchar. Muchas gracias por ese primer juego increíble. Estamos listos para ver otro juego increíble. Aunque aquí le puede costar la vida a Gollira, pero se va a llevar la Bounty. ¡No! ¡Ah! ¡First loss! La diferencial, ¿no? Porque la Naga parmea muchísimo. ¡Opa! ¡Le canceló! En el final, Gollira se puede estar muriendo aquí. Va a ser otro kill más para los chicos de Evil Genesis. Gollira, no creo. A ver, ¿escapa? Vamos a ver. Sería bueno si escapa, porque aquí también Fly se puede estar muriendo a mano de C.S. Bile, uno por uno el intercambio. Llega Whisper. Cuidado, Primal Roar en toda la cara entonces de este Brewmaster. Creo que Nyfall se puede morir. Salen los Brewlings. El de fuego sale con todo. El de tierra lanza justamente una piedra. Las ilusiones de la Naga se encargan también de hacer el daño. Y adiós. Whisper termina llevándose el kill sobre Nyfall. Y ahora también se puede estar cayendo la Mirana. Una Mirana no puede hacer nada. Y otro kill más para Viscos a manos de C.S. Y creo que van a iniciar tranquilamente sobre Whisper. Rápidamente el Thunder Club utilizado. El Cinder Brew. Y Whisper se va a estar muriendo a manos de... A manos de... Se va a morir o no el Splitter, pero no es efectivo. Aún así llega Gollira. Whisper por ahora aguantando todo lo que puede. Va a morir la Mirana. Uno por uno el intercambio. Y Artisi dice, yo me voy. Ve conmigo, hermano. Vámonos, Faira. A manos de Lightstealer. Stinger ya se dejó llevar la Vámonos. No, Fámonos, pero encima de Artisi. C.S. El Genesis, C.S. Smile, a punto de morir. Muy buen kill. Voy a compartir mis unidades. Ya, ya. Está bien. Aunque creo que lo voy a cagar al Pato si lo hago eso. Al Pato no lo voy a compartir. Me vas a cagar del cerebro. Este inicio ahí. Vamos a ver de nuevo. Llega de nuevo Stinger. Otro golpe más. Y Roshan has fallen to the dire. Otro golpe más. Primal Split utilizado. Whisper se mete con todo. Con los Brewlings de viento, de fuego y de tierra. Moonlight Shadow y la de Texao. Where is it? Ya lo encontraron a Crit. Epa, el Sder utilizado. Llega también y adiós. Muere Crit. El premio Consuelo. Y ahora Vete está con Artice ahí. Cuidado que el amigo Carlos Prato rotos al parecer puede ser el amigo Fly. Está muerto. It's in the back. Primal Roll sobre Gojira. Se va a estar poniendo ahora dos por uno el intercambio. Sigue peleando con Stinger. Ahora cuidado. Stinger en problemas. Double Kill para Tins. Es un nomination para este Mix of Sands. Digo, para este Life Stealer. Y de nuevo otro golpe más. K1 se retira. Cuidado que la manta ya está disponible nuevamente. Tiene esta conversación. Y a Vete está muerto. A Vete está muerto. A Vete está muerto. A Vete está muerto. Y tiene que esperarlo también con Splitter. Cuidado. Ahí está. Otro golpe más. Nada que hacer. Sea Smile comienza a pelear con este dragón negro. Y otro golpe más para Sea Smile que recibe la flecha. Cuesta, ¿no? Vamos a encontrar, sobre todo por esta pelea por Rochelle. Rosbite viene encontrando. Aparece la Maiden del Peritance. La termina atrapando y es otra baja. Manos de Gojira. La fiesta sigue un poquito más adelante. Cuenta. Termina cayendo. Dallo progresivo. Artice va a subir a terreno elevado. No sé qué tan cómodo. De minuto 20 a 35 lo que vaya a suceder. En la línea de menos de menos contra el Baller. Rock. Y Sin Mana termina tanqueándose el Smog. Así que es una muy buena. De nada de misión. Stinger quiere iniciado. Crossfire aparece. Naipo para hacer el Fola. Ramarro mantiene la presión. Llega la BKB. Mantenemos el Rekers. Llega la BKB. Terminan volándose. Stinger a los tobobos. Llega a manos de Artice. La Naga en pie de guerra. Quiere intentar mantener algo de Fola. Mientras tanto, el resto decía que no es tan cómodo. Digamos, la Naga se decide dejar ilusiones en terreno elevado. La baja es mínima. Es básicamente Stinger tanqueando el Smog. Así que vale bastante la pena. Aunque Spike Armas en el día de medio. La flecha no conecta. Encima de un Krip nada más. Artice y Kemal. Primal Spree utilizado. Salen los Brewlings. Sale con todo el Brewling de viento. Lo va a mandar a volar a alguien o no. Ya le encontré a Beth. A Beth suelta el Fire Remnant. Fly puede ser la víctima aquí. Creo que Fly sí se puede morir. Le tiran una piedra encima. Otro golpe más. Killing Spree para Whisper. El equipo de Vizcow. La flecha de Mirana. Con esta encima de una ilusión. Tiene que pelearlo. Pero llega Gojira. Colocando un doble inbiel. Y así no se retira en el Illus of the Immortal. Descansa en manos de Chris. Y con esto el asedio llega de la mano de Vizcow. Se retira con Nightfall de un TP. Kree también se logra escapar. Limpio. Intentaron avanzar. Gojira le dice. ¿A dónde vas amigo? Este Roshan es mío. Roshan ya es imposible. Encontramos Stinger. Ahí tenemos a Fly. Encuentra Frostbite. A ver. Avanza. Cuidado. La fecha con Aita. Llega la fiesta. El porta defensivo. Primal Rock. Stinger enterando elevado. Aguanta el tirón a Durafenamiento. Mientras tanto también termina cayendo la Stinger. Y esto es un claro ejemplo. No es que IG no pueda pelear. Dale, dale. No tengo, no tengo, no tengo que chapar. Vamos a Roshan. Hay que ir para Roshan, para Roshan. Tito. No tiene visión. No tiene visión. No, no, no. El pato va a su ulti. 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 Para Roshan, per fin. Acá. ¿Está en tri? Yo estoy acá. Yo estoy acá. Yo estoy acá. Yo estoy acá. Aquí es Roshan. Ya, ya, ya. Por Roshan, por Roshan. Vamos. El T5 sale la canción. Ya finalmente la Fisca termina conectando. Artísima. Tiene la que el piloto pueda engajar. Se le la gastar. Es demasiado HP. Ape de avanzar. Si a terreno bajo con el Forza. Mientras tanto el Nero de los Toros mantiene. Castiva encima de Chris. Parece que tiene la ventaja de Roshan. Lo mal ha tenido volando. Pero solamente pierde a Lichis. Los recursos del equipo de Riftin han sido gastados. Ojo con la flecha. Conecta de lleno el Bessel al Splinter. Tiene que replegarse, Héctor. Y el equipo de Riftin defiende este rato elevado. Mantiene Riker. Cuidado. Utilizamos la manta. Pregamos ilusiones. Quintana. Chris mantiene presión. Pulto va. El Ester termina poniendo en Jagartiz y aterrando elevado. Lo ponemos con el Forza. Y se defiende. Pero el siguiente en la lista es Stinger. Y el equipo de Riftin se volar. Algo lleno se metió de cara intentando sentiar. Si es que no se tea con el Stunt. Intrarea básicamente subida por la delastita. Van a volar. Felicia en peligro de la parte superior. Terminan avanzando. Cuidado. Comienza a regenerar. Termina conectando. Buena posición de la mano de Creed. Y con esto, Evil Genesis. Se tiene un buen kill. Pero llega a Scottfield. Doble impale. El agro de la torre castiga por atrás. La cuesta media. Fletchfield. Conectando. Héctor aguanta el tirón. Comienza a regruparse. El equipo de Riftin a ver si encuentran retaliación encima de algún héroe. Ojo. Ahí llega el Champ. Pantitens colocado. Milena se retira con un lead. Mientras que las flechas mantienen un poquito sonado. La naga termina contando la apertura. La mena es el objetivo. Camina es el objetivo. Y Stringer se murió de dos golpes. Artissi mantiene el Riftin encima de Héctor. La canción lo setea. Uy, no. Cuidado. Le hace focus a K1 que tiene que activar la mano. Está ahí. Tiene la avista disponible. Ahí está también la mano de Dios por parte de Chek. Y Artissi se puede morir. Cuidado. Artissi tiene ni fe. Se mete a Fly. Frostbite utilizado también sobre Chek. Se van a hacer... ¡No! Le hace sacuchito aquí al amigo Chris. Se van sobre Artissi. Artissi se puede estar muriendo. No tiene ni fe. Pero si tiene BKB. Le puede dar la copiar con todo Stringer. Stringer se muere. Y Naipo el próximo va a morir. Adiós. Uno bajo el rato de los chicos de Morginesis. Y ahora se van sobre Artissi. Artissi, Artissi sigue peleando. Gojira dice a dónde se va. Otro paso. Uy, estuvo C. Medio rápidamente. Estaba muy mal parado. La pisa que termina conectando. De Stay on Disney. De Stay on Disney. Definitivamente. Debería que se puede romper el intercoz. Llega mal Artissi. Mientras tanto por atrás. Héctor se lleva la baja encima de la Crystal Meden. Pero el intercambio no es para nada favorable. Dejamos unas cuantas ilusiones. Intente engañar aquí. Las ilusiones de hacer un poquito de scouting en el backline. Mientras que el resto del equipo de Visio se vuelve a reposicionar en la jungla del enemigo. Ahí Gojira en peligro. Forst after the Battle. Line of Pixel y Pale conecta. Uy. Oh, qué buena manta. A ver el peligro. Mantenemos a ver que las ilusiones de la Naga no le permiten avanzar a Artissi. ¡Cala! Termina cayendo. ¡Héctor! Muy cerca de un Bloodthorn en su panel. Y ahí la Isler tiene un gran problema. No hay ningún Lotusthorn. No hay manera de poder sacar esto. Artissi intenta capa y espada defender el intento de push en equipo de Visio en la parte superior. La Tier 3 comienza a recibir castigo. Lento pero seguro. Cuidado. El Bruin de Viento y la habilita con el Ciclón. Habilitamos a Alder Rack y comenzamos a presionar. La Torre Temira cayendo en la parte superior. Dejamos este barraje expuesto. La de Rango es más frágil. Comienza a trabajar. Chris, cuidado que lo van a iniciar en cualquier momento. Naive con la alcanza. Buscamos el roll. Cuidado. La Infez termina. Aguanta el tirón. Colocamos el Lotus. Se da la vuelta. Busca el Speeder. No puede irte encima de nadie. Naga comienza a avanzar. El Pulsava mantiene la regeneración. De la huelga el castillo. Majo pierde a Millicis. Oto y Morta. Artissi se demina quemando. Mientras tanto, Raúl número 2. Cien la fiesta. Primer Rock le pone el freno. Mataremos el Ranking. Prisky fiel a continuación. La primera víctima. La Naga puesta. La Naga puesta. La vuelta. La canción es suficiente. A Ben defendiendo. Mira Chris. Pero Puls. No va. Buena Chris. El doble kill para ver el Pulsava. Pero llega Winsper. De nuevo. Y tres son las bajas. Tres por el intercambio. Colocamos el lindamiento. Con el ciclón. Sentimos el kit. Chris con el stun. En cualquier momento. Spider Nightfall desde Serrano. Elevado. Intenta la vuelta del compañero. El remanente llega. Aparece la minana. Busca el buyback. A ver en aprieto. Se ha cediado por tres. Se muere a B. Se muere a B. Sin mana. Termina cayendo. Stunfield asegura la baja. Y son cuatro. Menos para el equipo de aquí. Buyback por doquier. Ahora de multiple. Genesis. Creed en peligro. Le vacía a Tarellano. Le van a dentro de la fuente. Mientras tanto. En tres segundos. Impe. Esto podría ser todo para Evil Genesis. No lo va a cantar hermano. No lo va a cantar. Sigue presionando. Entonces la tier 4. Los chicos de Biscount. ¿Pero por qué? No lo canta. No creo. ¿Lo va a hacer? No. Se me voló. Lo único que me quiero preguntar es a que te aferras. Evil Genesis. Biscount fue más el día de hoy. El trono está en punto. Dale. Dale. De falta. Objetivos. ¿Dónde está? Que no lo veo. Gigi. Gigi. Biscount sella la serie del día de hoy. Dos a cero. Evil Genesis queda eliminado.